Estamos de vuelta con las noticias. Karina, tuvimos un fin de semana agitado. Yaya Asna Proboste es la candidata oficial de la unidad constituyente. Y hay otra persona que también anunció su candidatura. Solo horas del cierre del plazo para inscribir estas candidaturas para las elecciones de noviembre. Marco Enrique Sominame anunció que postulará a la presidencia por el Partido Progresista. A través de un video sostuvo que el desafío es derrotar a Sebastián Sichel, quien, según él, busca bloquear la convención constitucional. La oficialización de su candidatura se había dilatado por la acusación en su contra por el caso de SQM, situación que lo tenía inhabilitado para supragar y postular a algún cargo de elección popular. Todo esto se revirtió luego que el CERVEL diera luz verde a su postulación tras el fallo del Tribunal Constitucional a su favor. Con esto, Enrique Sominame estaría compitiendo por cuarta vez por el sillón presidencial. Escuchemos. Hay una amenaza, Sebastián Sichel. Y su jefe, Sebastián Piñera, que es el verdadero candidato. Ambos buscan desprestigiar, bloquear a la convención constitucional. Por eso, hay que lograr el cambio. Debemos hacerlo. Es un imperativo, es un llamado. Pero el cambio es ahora. El cambio es hoy. Anuncio, entonces, nuestra candidatura a presidente de la República de Chile en este ciclo. Porque la esperanza de un pueblo está amenazada. Bueno, la candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami es una de las noticias políticas que se ha producido en las últimas horas. Porque recordemos también que Yana Proboste, la senadora, ha señalado que va a dejar su cargo como presidenta de la Cámara Alta después de su triunfo en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Y queremos conversar sobre este escenario político con el analista político Marco Moreno, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Marco? Buenos días. Hola, Karina, Roberto. Muy buenos días. Partamos por Yana Proboste. Después vamos a pasar a Marco Enrique Sominami para irnos ordenando un poquito en términos de cómo se fueron produciendo las noticias durante este fin de semana. Yana Proboste ya ha dicho que va a dejar la presidencia de la Cámara Alta después de una consulta ciudadana que el mismo Marco Enrique ha definido como un desastre. ¿Cómo califica usted la consulta ciudadana de Unidad Constituyente y la participación de cerca de 150.000 personas? Bueno, sin duda, 150.000 personas no es una cifra para celebrar, ¿no es cierto? Esto demuestra que efectivamente esta coalición que fue exitosa, la ex concertación hoy día, Unidad Constituyente, viene verificando una erosión importante de su base de apoyo. No concurrió a votar el número que se esperaba y por lo tanto el piso que en un momento se planteó que eran más o menos el número de militantes que conforman todos los partidos que participan de este conglomerado se convirtió en el techo. No obstante aquello, evidentemente, este mecanismo es mejor que siete personas que son los presidentes, líderes de los movimientos que conforman Unidad Constituyente, hubieran elegido un candidato o una candidata en este caso. Creo que de alguna manera, con poca participación, con muchas dificultades climáticas, logística, de infraestructura electoral, en fin, todo lo que ya sabemos, aún con eso creo que es un mecanismo que permite legitimar la candidatura, la nominación de Yanna Proboste y la verdad, Karina, que en realidad mañana, una vez que se inscriban los candidatos hoy día, empieza otra carrera, ¿no? Es otra carrera distinta y por lo tanto no se va a hablar mucho de este resultado y más bien todo va a depender de la capacidad que tenga la senadora Yanna Proboste para generar una épica, para movilizar a esa masa de votantes que en mayo había votado por los partidos de la Unidad Constituyente. La Unidad Constituyente en mayo sacó cerca de dos millones de votos en elecciones de alcalde, concejales y gobernadores. Por lo tanto, es a ese público seguramente el que va a tener que dirigirse Yanna Proboste para movilizar lo que no se consiguió hacer este sábado. Claro, pero ¿usted cree que se hace una real autocrítica en Unidad Constituyente después de un resultado como este en términos de que puede haber un electorado que se les está escabullendo entre las manos? Y nosotros escuchamos argumentos en las últimas horas respecto de que no se podía comparar los resultados de esta consulta ciudadana con una primaria convencional, ¿no es cierto? ¿Están haciendo un real análisis en Unidad Constituyente respecto de la participación tan baja que tuvieron? Definitivamente no. La baja participación del día sábado es resultado de las malas decisiones que han tomado las dirigencias de los partidos políticos que conforman este conglomerado, ¿no? Especialmente la responsabilidad que doy yo que hay que erradicarla en el Partido Socialista y en su directiva, la directiva del PPD viene recién ingresando, la actual presidenta Carmen Frey se hizo cargo del partido justamente después de los problemas que hubo con el resultado electoral de la democracia cristiana el mes de mayo, y por lo tanto hay una responsabilidad política que uno hubiera esperado de los líderes de los partidos políticos de estos conglomerados para dar una señal, ¿no? De esa autocrítica que tú señalas, una señal de que efectivamente se están haciendo cargo de las malas decisiones que tomaron, malas decisiones que tienen que ver con no haber sido capaces de concurrir a una primaria legal como fue la del 18 de julio pasado, malas decisiones en el sentido de no estar renovando los elencos a candidatos que van a inscribirse probablemente hoy día y que pueden marcar una posibilidad de derrota de esta coalición que puede bajar su votación en el mes de noviembre en la elección de parlamentarios, ¿no? Y ese conjunto de malas decisiones atribuibles a los líderes de los partidos políticos es algo que no se resolvió el día sábado ni tampoco parece que vamos a tener y vamos a verificar cambio por ahora. Eso no es una buena señal y puede ser un lastre, un peso para la candidata, la senadora Yanna Proboste porque va a tener que lidiar con una coalición en donde no hay esta autocrítica necesaria sanadora, ¿no es cierto?, muchas veces en la política que se extraña, ¿no es cierto?, que se eche en falta y que la ciudadanía también de alguna manera reclama. Marco, estamos analizando la llegada de Yanna Proboste ya como candidata oficial de la unidad constituyente. Hoy se vence el plazo para que se inscriban estas candidaturas, pero a última hora también surgió una nueva candidatura, la de Marco Enríquez Ominami. ¿Cómo afecta esto al panorama de la centroizquierda? ¿Podría mover un poco la balanza? ¿Podría afectar tal vez a Gabriel Boric? ¿La irrupción de medio afecta más a Yanna Proboste? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente genera un efecto carambola. Recordemos que el PRO había declinado de participar en las primarias que la consulta ciudadana el día sábado se le ofreció esa posibilidad y ellos no quisieron hacerlo. Se supone que participaron de esas primarias, ¿no? Pero hoy día nos hemos visto sorprendidos anoche con el anuncio de Marco Enrique Ominami que es bien propio de un hiperpersonalismo que caracteriza a Marco Enrique Ominami, un proyecto muy personalista, poco... La política es personalista, pero es compartido por un proyecto y esto no lo observamos con claridad. Más bien vemos una especie de juego de póker en el que está hoy día Marco Enrique Ominami tratando de probablemente negociar hasta el final, mantener o bajar su candidatura presidencial a cambio de un mejor número de candidatos al Parlamento. Recordemos, Roberto, que aquí se juega la supervivencia del PRO para poder mantenerse como un partido político requiere tener a lo menos, ¿no es cierto?, un número de parlamentarios elegidos en noviembre o el 5% de la votación de la última elección parlamentaria del año 2017 para poder mantenerse vigente, vivo. Sí, Marco, ¿usted cree que Meo va a poder reencantar a todo ese electorado que tuvo en las pasadas elecciones donde incluso llegó en un tercer lugar? No, yo creo que lo de Meo es una aventura personalista, un bluff político que solo puede generar un efecto de mayor división en la oposición porque va a fragmentar esa votación y va a dificultar, evidentemente, va a ser más difícil que dos candidatos de la oposición pasen a la segunda vuelta porque va a abrir la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el oficialismo pueda meterse en esa segunda vuelta. La gran pregunta es quién pasa a la segunda vuelta y creo que lo de Meo, esta aventura personal, puede generar una dificultad para que las fuerzas opositoras tengan dos candidatos en el mes de diciembre, en la segunda vuelta presidencial. Marco, ¿y qué escenario se abre ahora para Sebastián Sistel después de la confirmación de Jasna Proboste como candidata ya de unidad constituyente? ¿Qué desafío tiene para poder conquistar también votos que a lo mejor van a estar disputando, ¿no es cierto? Sabemos que Sebastián Sistel se acerca más al centro, Jasna Proboste también toca esa tecla, mucho más que la de la izquierda, propiamente tal. Entonces, ¿cuál es el desafío que viene ahora para él? Bueno, para Sistel yo creo que fue una mala noticia la elección de la senadora Proboste. Efectivamente, creo yo que la campaña de unidad constituyente va a tener un foco fuerte en dos elementos, reformismo y gradualidad, ¿no? Y moderación. A ese electorado también apostó Sebastián Sistel, probablemente tuvo votos de ese mundo, ¿no? En el 18 de octubre, y por lo tanto, lo que va a hacer la senadora Proboste es ir a capturar ese electorado, ¿no? Va a intentar reencantarlo con sus propuestas, con sus planteamientos, y por lo tanto, Sistel tiene el riesgo, como decía antes, ¿no es cierto?, de quedar fuera de la segunda vuelta si es que se hace una campaña inteligente, estratégica, apelando a las emociones desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que puede hacer la senadora Proboste. Y por lo tanto, eso genera una complicación en el oficialismo, porque además, ojo, Karina, Sebastián Sistel tiene que cargar con el lastre, ¿no es cierto?, de lo que es esta administración. En algún momento va a tener que pronunciarse al respecto si este gobierno lo ha hecho bien o mal. Y eso es un peso que puede hacer más compleja el despliegue de la candidatura del candidato del oficialismo Sebastián Sistel. Bueno, la tarea no es fácil para ninguno de los candidatos que ha definido postularse a la moneda en esta carrera, que recién está empezando. Así que muchas gracias, Marco Moreno, por acompañarnos a esta hora de la mañana con este análisis. Y por supuesto, como usted decía, esto recién está empezando a partir de mañana. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Marco.